¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos... ¡Familia JB! ¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¡Hola familia! Les damos la bienvenida a este programa que se llama Familia JB Donde buscamos aprender la Palabra de Dios Conforme al Corazón de Dios Y lo más importante es que tú sepas Que a pesar de ser un programa hecho para niños También es un programa para toda la familia No importa la edad que tengas No importa si eres el abuelito de la familia O no importa si eres el más pequeñito o la más pequeñita Acá todos son bienvenidos Lo que sí invitamos a hacer Es que todos podamos tener el corazón de un niño Porque Dios dice Que debemos dejar que los niños vayan a Dios Y yo sé que si mantenemos ese corazón de niños Y tenemos el anhelo de aprender la Palabra de Dios Seguramente Dios a través de este programa Hoy va a hablar a tu vida Así que bueno ¿Qué les parece si entregamos este programa en oración? ¿Qué es orar? Es hablar con Dios Por eso te pido que dispongas tu vida Cierra tus ojitos para que nos podamos concentrar allí desde tu casa Y vas a decir Amado Padre Celestial Te doy gracias por este día Te pido Señor que nos hables por medio de este programa Que tus enseñanzas queden guardadas en mi mente y en mi corazón Te damos gracias Señor Oro Por cada niño, por cada niña y por todas las familias que hacen parte de este programa Te pedimos Señor que nos bendigas y que nos dirijas Esta oración la hemos hecho en el nombre de Jesús Amén y Amén Y bueno Como ya oramos ¿Qué les parece si vamos y adoramos a nuestro Papito Dios? Ese es uno de los programas que a mí más me encantan Así que ¡Vamos! Voy a brillar con Jesús Él es tan grande y tan asombroso Su palabra en mí Enciende la luz A lo más alto yo puedo oír Voy a cantar Voy a saltar Voy a contarles que Yo soy la luz Oh, oh, oh Soy de Jesús Oh, oh, oh Yo soy la luz Oh, oh, oh Soy de Jesús Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú también puedes hoy brillar Y al mundo Y al mundo dar de su amor Voy a cantar Voy a cantar Voy a saltar Vamos todos a brillar Vamos a cantar Vamos a saltar Vamos a contar Vamos a contarles que Somos la luz Oh, oh, oh Soy de Jesús Oh, oh, oh Oh, oh, oh Somos la luz Oh, oh, oh Oh, oh Soy de Jesús Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nadie enciende una lámpara Para ponerla bajo la mesa La luz de Cristo La luz de Cristo arriba Así nadie se tropieza Yo Hay que alumbrar Hay que brillar A todo el mundo Hay que iluminar La luz de Cristo está en mí Y nadie la va a apagar Yo soy la luz Oh, oh, oh Soy de Jesús Oh, oh, oh Voy a brillar Oh, oh, oh Oh, oh Grande es su amor Oh, oh, oh Yo soy la luz Oh, oh, oh Soy de Jesús Oh, oh, oh Yo soy la luz Oh, oh, oh Soy de Jesús Oh, oh, oh Oh, oh Niños y niñas Resulta que estoy muy emocionado Porque recibí un llamado Pero no es cualquier llamado Así que si ustedes quieren saber Cómo es un llamado Y cómo podemos recibir El llamado de Dios Presten mucha atención A esta increíble historia Ha llegado uno de los momentos Más importantes de mi vida Es hora de que deje mi cargo En la biblioteca Y me vuelva profesor Ha culminado mi tiempo de preparación Y es hora de que cumpla Mi más preciado sueño Ser el mejor profesor de historia del mundo Ya me puedo ver enseñando Las diferentes eras de la humanidad Desde Platón hasta Sócrates Ser o no ser Esa es la cuestión Nacho Nacho Despierta Estás hablando dormido Oh ¿Dónde estoy? En la biblioteca Como siempre Estabas teniendo un sueño O una pesadilla No Todo lo contrario Estaba teniendo el mejor sueño de todos Estaba soñando con dictar mi primera clase de historia Ya me vi hablando de los grandes Césares del Imperio Romano Como por ejemplo Julio César Y sus grandes proezas O como por ejemplo Como construyeron sus grandes ciudades Es por eso Tato lo importante de repasar la historia Por ejemplo ¿Qué pasó con la era de la colonización? Esos países occidentales en todo el mundo ¿Qué es esto? Tato Ahora eres tú el que te quedaste dormido Perdóname Pero me perdí en el primer siglo La verdad la historia no es mi fuerte Lo sé Por eso me gusta enseñarte Quisiera poder hacerlo para ayudar a todos los niños A que les guste tanto la historia como a mí Pero Espera Nacho Tú eres muy importante en lo que haces ¿Te has puesto a pensar en la persona que tendría que reemplazarte en la biblioteca? Es difícil imaginar este lugar sin ti Es verdad De hecho ese ha sido mi gran reto Y por eso aún no he podido dar mis siguientes pasos Pero ya está Lo he decidido Debo empezar a construir mi gran sueño Voy a buscar un grupo de personas que me puedan ayudar en la biblioteca Y que deseen aprender tanto como yo las riquezas de ver a Dios En todos los momentos importantes de la humanidad ¿Y cómo piensas hacer esto? ¡Ya lo verás! Conozco un lugar donde puedo pescar a verdaderos hombres y mujeres de Dios ¿Y cómo piensas pescarlos? Pues echando las redes Perdón Sigo sin entender Sí Voy a buscar en las redes sociales Ja, 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 ja Ya entendí Bueno Nacho Mejor me voy Antes de que me dejen sin comida en la cafetería Como siempre digo Marriga llena Corazón contento Ja, ja, ja Voy a encontrar el reemplazo adecuado para la biblioteca Pero me pondré la meta de también dedicar tiempo para seguir preparándome adecuadamente para mi nueva carrera como profesor de historia Ya sé, voy a dividir mi tiempo entre buscar a las personas adecuadas y continuar con mi formación y preparación Hola niños Y vamos con nuestra primera pregunta de hoy Nacho nos está contando que quiere dejar de ser el bibliotecario de familia JB Ustedes podrían decirme ahora a qué se quiere dedicar Nacho A. A ser profesor B. A ser músico O C. A ser un peluquerro Muy bien niños Es la A. Se quiere dedicar a ser profesor Se busca personas comprometidas, apasionados por la literatura y sobre todo por el amor a aprender y enseñar el evangelio de Jesús Con habilidades para trabajar con niños y jóvenes Listo, ya está Vamos a ver quién se inscribe para la convocatoria No puedo creer que ya está la hora Es de noche, voy a cerrar la biblioteca Pero eso sí, después de sumergirme en los libros de historia Repasando cada periodo y evento importante Y así poder tomar notas y preparando mis lecciones para enseñarlas luego Bueno, vamos a ver cómo va este anuncio Voy a abrir mi correo, vamos a ver Suscripciones No Invitaciones a eventos de literatura No, nada No puedo creer que nadie se haya querido inscribir No puede ser Dios mío, por favor, dame una señal Wow, eso fue rápido, Dios, muchas gracias Vamos a abrir el mensaje Hola Nacho Vito anuncio Y estoy muy interesado Envío mis credenciales Y mi experiencia Soy reportero Y siempre me ha interesado Las obras de literatura En especial Las de Condorrito Las de Mafalda Y las de Charles Brown No tengo mucho tiempo libre Creperro Siempre Tendré tiempo Si de leer Un cómic se trata Gracias Estaré atento A tu respuesta Bueno, peor es nada Ahora sí voy a abrir la biblioteca Esta podrá ser mi última mañana acá Vamos a ver cómo será mi último día en la biblioteca Wow, qué sorpresa Lili, ¿qué haces tan temprano acá? Hola Nacho ¿Sorpresa? Creí que ya sabías que este era uno de mis lugares favoritos Todas las mañanas Antes de entrar al colegio Vengo acá ¿En serio? No lo había notado Sí, te contaré algo Pero prométeme que no se lo dirás a nadie Cuando tengo miedo por algún examen O simplemente cuando me siento un poco triste E incluso cuando estoy feliz Vengo acá a leer la Biblia Y a orar a Dios Es mi lugar favorito Me encanta como lo tienes de cuidado y organizado Acá hay silencio y muchos recursos para aprender la palabra de Dios Wow, no imaginé lo importante que era para ti Gracias Prométeme que no se lo dirás a nadie Ese es mi secreto para ser tan chic Tranquila, tu secreto está a salvo conmigo Bueno, me voy Chao Nacho Que Dios te bendiga Hola papitos, hola mamitas Dios los bendiga Les damos la bienvenida a esta sección que se llama Para Papitos Es una sección dedicada a todos ustedes Que al igual que nosotros estamos en la tarea de poder Criar y llevar a nuestros hijos por el camino de Dios Así que hoy tenemos un consejo muy importante El consejo es enseñarle a nuestros hijos que a Dios nunca se le dice que no Tal vez nuestros hijos sienten un deseo, un anhelo en su corazón muy grande No sé, practicar algún deporte, hacer muchas cosas que para ellos pueden ser muy pero muy chéveres Sin embargo, hay veces que Dios coloca muchos llamados en nuestra vida De pronto nuestro hijo quiere aprender algún instrumento musical Y su intención, más allá de poder interpretar el instrumento Es poder glorificar y dar honra y adoración a Dios Así que si tú escuchas que esta es una razón Siempre tienes que ayudar a que tu hijo conteste que sí Y como padres tenemos que apoyarlos Tal vez los recursos no son los más grandes Si no contamos con los recursos Pero créeme, si tú buscas un poco Y comienzas a indagar Yo te aseguro que Dios va a colocar No solamente esos recursos Sino que te va a colocar en los lugares correctos Para que tu hijo pueda seguir el llamado de Dios Ahora, si tu hijo quiere estudiar Porque sueña con aprender la palabra Y algún día enseñarla Entonces, ¿qué te parece si tú le enseñas Con tus propias palabras Le enseñas a orar Le enseñas con tu ejemplo A Dios nunca debemos decirle que no Muéstrale, por el contrario Que siempre estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios Lo hacemos cuando predicamos el evangelio Lo hacemos cuando nosotros damos testimonios De que realmente amamos a Dios Así que este es el consejo que tenemos Hoy para todos ustedes Enseñenles a sus hijos A decirle siempre si a Dios Y a nunca decirle que no Porque Dios cuando hace un llamado Es porque tiene un propósito Y estoy seguro que tanto tú como tus hijos Tienen un gran llamado Así que papitos, nos vemos dentro de 8 días Que Dios los bendiga Bueno, ya casi se acaba el día Y mañana vendrá Roberto el reportero a reemplazarme Es increíble como pasa de rápido el tiempo No puedo creer que este ya no sea mi lugar Hola Nacho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, quería preguntarte algo Es que la última vez que hablamos Me sorprendió mucho Me sorprendió mucho toda la historia que me contaste Quería que me ayudaras a buscar Cómo era el imperio romano en la época de Jesús Tal vez eso me ayude a entender Más fácilmente quiénes eran las autoridades Que arrestaron y llevaron a la cruz a Jesucristo Claro que sí, déjame y te ayudo Qué sorpresa, pensé que nunca pedirían mi ayuda Bueno, y después buscamos la historia de la pizza Mi plato favorito Vamos Gracias Nacho, me quedó muy claro todo Eres una bendición ¿Qué horas son? Ya es de noche, no puede ser, ya tengo que cerrar Ya debió llegar Roberto ¿Roberto? Sí, él va a ser mi reemplazo en la biblioteca ¿El reportero? Sí, ese, el mismo ¿Y estás seguro de que él es el indicado? Seguro, seguro No, no, pero es el único candidato Bueno Tato, ya me tengo que ir Hola Roberto, mira, esta es la biblioteca que tenemos Nuestros principales pasillos tienen diferentes versiones de la Biblia Bueno, sí ¿Y dónde están los cómics? Más adelante te los mostraré Por otro lado, acá están todos los devocionales Allá están los libros de escatología y apologética ¿Qué es eso? ¿Dónde están las historrietas? Nada divertido, porque tanto silencio Acá lo que hace falta es un poco de diversión Espera Roberto, mira, estos son los compendios bíblicos No, ¿dónde están los libros de las grandes gestas deportivas? Bueno, vamos a ver lo que tanto te interesa Mira, acá tenemos los grandes cómics de familia JB Este, por ejemplo, se llama La sabiduría del tío George Este otro, El gran valor del gallo Pacho Y está derrotando gigantes por parte del equipo de fútbol Fue un trabajo que los niños de familia JB hicieron inspirados en la Biblia No, qué aburrido Esto necesitará de un cambio radical Y nuestra segunda pregunta del día de hoy ¿A quién dejó encargado Nacho en la biblioteca? A, a Tato B, al gallo Pacho O C, a mi Roberto ¿Qué dicen niños? Muy bien, es la C Me dejó encargado a mí Bueno, ahora sí, ¿estamos listos? Vamos a llenar esto de cómics y de revistas deportivas ¿Qué es todo ese ruido? ¿Y las Biblias? Hola, ¿quién eres tú? Yo soy Lili y estoy acá para mi tiempo de oración y lectura de la palabra de Dios ¿Quién eres tú? El nuevo bibliotecario ¿En serio? Entonces, ¿tú me puedes ayudar a quitar esa música y a traer las Biblias? Pero, ¿por qué? ¿No te gusta la nueva biblioteca? Es más divertida No, yo la voy a dejar así Esto es, ¿en serio? No puede ser Mejor me voy y creo que si esto sigue así, mejor no volveré Mirren todas estas revistas deportivas Hola Roberto, sé que eres el nuevo bibliotecario Quería preguntarte sobre qué comida había en la época de Jesús ¿Comida? ¿Historia? No sé, creo que lo mejor es que lo busques en esta revista Pero si es una revista de la historia de los mundiales Por eso, busca y si no está allí, no lo sé Creo que vine al lugar equivocado Lento pero seguro Ya voy a mi primera clase de historia ¡Qué emoción! ¿Y por qué Lili viene llorando? Lili, Lili, ven, cuéntame, ¿qué pasó? Estoy muy triste Ya no tengo mi lugar para orar en el colegio La biblioteca acaba de ser destruida ¿Qué, qué? Sí, ya no hay respeto, silencio y hasta las biblias fueron puestas en otro lugar ¡No lo puedo creer! Mejor me voy, necesito encontrar un nuevo lugar Hola, justamente a ustedes los estaba buscando La biblioteca ya no es la biblioteca No sé qué pasa Pero busqué una respuesta y no me la dieron Solo me pusieron a leer una revista de fútbol ¿Qué? ¡Esto no lo puedo permitir! Roberto, ¿qué es toda esa música? ¿Y dónde están las biblias, los compendios y los trabajos de los niños? Esta es la versión mejorada de la biblioteca Todo lo que me preguntas está atrás Ahora, traje cómics y revistas para todas las edades Acá pueden venir a divertirse No, esa no es la forma Estás en la biblioteca de un lugar donde amamos a Jesús Acá la palabra de Dios es lo primero Como bien lo sabes, estabas en periodo de prueba Estás despedido Es mejor que vuelvas a presentar noticieros Porque como bibliotecario, por lo menos acá Hasta que no cambies, no puedes volver Al cabo que ni querría Ya me iba a ir igual Tengo que presentar los deportes Mejor me voy ya Yo George, he venido a ti por un consejo Me he preparado para ser maestro de historia Pero no sé a quién delegar el cuidado de la biblioteca Han sido años de trabajo que no quiero que se echen a perder Por favor, ayúdame Claro que sí Nacho En Mateo 4.12 Vemos que Jesús llama a los primeros discípulos Simón también llamado Pedro y su hermano Andrés Estaban en el mar de Galilea Ellos eran pescadores, pero Jesús cuando los vio y pasó al lado de ellos Los llamó y les dijo, vengan y síganme Los haré pescadores de hombres De igual forma, pasó al lado de una barca donde estaba Jacobo y Juan Y también los llamó Ellos dejando la barca, se fueron en pos de Jesús Después de esto, Jesús y sus nuevos discípulos fueron enseñando por cada sinagoga Esto nos enseña algo muy importante Es que debemos llamar a todos aquellos que estén dispuestos a dejar todo por hacer la voluntad de Dios Piensa a qué personas Dios te colocó en el último tiempo Para que les enseñes y ellos reciban con amor todas tus enseñanzas y las pongan por obra Gracias Dios George, ya si hay quien me puede ayudar Y nuestra última pregunta de hoy En la historia que nos estaba contando el tío George Vimos que Jesús escogió a sus discípulos Ustedes me pueden decir ¿Qué les dijo Jesús cuando les hizo el llamado? A. Que se pusieran a ahorrar B. Que los haría pescadores de hombres O C. Que les enseñaría a tocar la flauta ¿Qué dicen niños? ¡Muy bien! ¡Es la B! ¡Que los haría pescadores de hombres! ¡Hola Lili! ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Un poco mejor La verdad estoy mirando mis redes sociales Me sorprendió ver cuánto amas a Dios Y lo que representaba para ti la biblioteca Quiero hacerte un llamado para que ya no te refugies en las redes sociales Y ahora puedas echar unas nuevas redes Y trabajar para conectar a las personas con Dios ¿Te gustaría trabajar en la biblioteca? Tendrías todo el espacio y los recursos a tu disposición Y lo mejor, podrás ayudar a otros que lo necesiten Porque es allí donde pueden encontrar respuestas por medio de la oración Y la lectura de la palabra de Dios ¿Sabes qué Nacho? ¡Sí! Estoy muy feliz Gracias, haré el mejor trabajo ¿Quién más que yo para poner bien bonita la biblioteca Y no dejar que nadie la dañe? Aunque ese trabajo es muy pesado y no lo podría hacer yo sola Por eso, ¿qué te parece si buscamos a otra persona Que me mostre un gran amor por la biblioteca para que me ayude? Me da por favor una pizza Y un perro caliente con malteada de chocolate Sabía que te iba a encontrar acá Hola Tato, ¿cómo estás? Estoy haciendo lo que más me gusta Comer No creo que sea lo que más te gusta ¿Qué te parece si me ayudas como nuevo bibliotecario junto a Lili? Sí, he visto mucho potencial en ti Y creo que harás un trabajo fenomenal ¿En serio crees eso? Sí, lo creo, vamos Pero es que me falta mucho por aprender A todos nos falta, sin embargo Allá vas a estar y tendrás todos los libros Y sobre todo la ayuda de Dios Para que sigas aprendiendo y cada día ser mejor En todo lo que haces ¡Wow! Estoy muy feliz Perdón, ya no me de nada de comer Mejor me voy a la biblioteca ¡Chao! Bueno niños y niñas, fue así como el llamamiento de Jesús a sus discípulos Me ayudó a encontrar las personas correctas Y ahora sí puedo continuar con mis sueños Mientras dicto mi clase de historia ¿Qué les parece si ustedes siguen conectados con Familia JB? Y llegamos a una de las secciones que a mí más me encanta Porque es aquí donde nosotros podemos traer nuestra cartilla, nuestra agenda Y poder escribir, memorizar, reflexionar Pero lo más importante, poner en práctica la Palabra de Dios Así que esta parte ¿Cómo se llama? A ver, ustedes ya lo deben saber La enseñanza Y hoy tenemos una gran enseñanza Estábamos viendo el llamado de los primeros discípulos de Jesús Hoy por hoy esos discípulos se han multiplicado por millones A través de los siglos han sido muchos los que han recibido ese llamado De hecho, el hecho de que tú estés recibiendo este video Es porque Dios también te quiere llamar a ti como el discípulo de Cristo Es por eso que queremos que tú aprendas a seguir a tu Maestro Para identificarnos con nuestro Maestro Tenemos que desear parecernos a Él Cristo anhela que Él pueda vivir en nuestro corazón Para que nosotros digamos Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en medio de nuestra vida Eso significa que debemos poner por obra todas las enseñanzas Así que niños y niñas, si tú quieres ser igual a Jesús Te toca leer la Palabra de Dios, aprenderla y ponerla por práctica Es muy importante que entiendas que Él dejó la Biblia Como una forma para poderlo conocer Hoy queremos invitarte a que todas esas enseñanzas Las puedas poner por práctica Para que aceptes el llamado a ser un discípulo de Dios Ser hijo de Dios, ser un discípulo Significa encontrarnos con el mejor Padre Y con el mejor Maestro que podemos tener Seguir a Cristo vale la pena Y lo puedes ver en la vida de todos sus discípulos Ellos se encontraron con el amor más grande Y con la fuente de todas las enseñanzas La sabiduría, el poder, la unción Siempre estuvieron con Cristo Y yo estoy seguro que si tú estás con Él Él te va a dotar a ti de sabiduría Te va a dotar de amor Te va a dotar de tantas y tantas cosas Que vas a ver como tu vida va a ser llena de bendiciones Acepta el llamado a ser un verdadero discípulo Pon en práctica todas las enseñanzas Y vas a ver como la vida te va a cambiar Y vas a sonreír siempre Porque vas a encontrar que tu vida tiene un sentido Y un propósito en Dios Así que esa es nuestra enseñanza Y como parte de nuestra tarea de ser discípulos de Cristo Es adorarlo ¿Qué te parece si aprovechamos este tiempo Y vamos todos juntos y adoramos a Dios? Así que vamos El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso es su nombre es Cuán hermoso es su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso es su nombre es Nada se igual a Él Cuán hermoso es su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión Mi transgresión Mi transgresión Tú perdonaste Mi transgresión Nada nos separará Majestoso es su nombre es J hermano y su nombre es Majestoso es su nombre es Majestoso es su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestoso es su nombre, nada se ignora Majestoso es su nombre, no hay otro nombre Majestoso es su nombre, no hay otro nombre La muerte venciste, mi velo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran, tu gloria proclaman Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino, tuya es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderosos son nombres Poderosos son nombres En nombre de Jesús, mi rey Poderosos son nombres En nombre de Jesús, mi rey Poderosos son nombres, no hay otro nombre Poderosos son nombres, no hay otro nombre Llegamos a esta parte del programa que no me gusta Es una mezcla de sentimientos porque me siento triste Porque a mí me gusta pasar tiempo con ustedes Pero también me siento alegre y feliz De saber que es la invitación a que dentro de ocho días Podemos volver a venir acá con más enseñanzas Con más aventuras Con muchas más historias Que nos divierten Que nos hacen pensar, reflexionar Y que siempre, pero siempre Nos invitan a ser más como Cristo Así que niños Recuerden que los llevamos en nuestras oraciones Los amamos con todo nuestro corazón Y como siempre Nos despedimos Bye ¡Suscríbete!